Vicky Avila respondió a Petro por video de Gustavo Bolívar sobre campañas de desprestigio. Se asquearon. El director de FDB se fue grabado hablando de estrategias que se implementaron en contra de varios medios de comunicación tradicionales. Un video divulgado por la revista Semana ha generado polémica por tratarse en la confirmación del desarrollo de campañas por parte del Gobierno Nacional para generar rechazo hacia varios medios de comunicación. En la grabación que salió a la luz se escucha al director del Departamento de Prosperidad Social de EPS, Gustavo Bolívar, referirse a la manera como se está consumiendo el contenido de actualidad en el país. Según explicó, ahora los influenciadores están reportando las noticias y de esta manera la ciudadanía se está informando. Eso quiere decir que han tendido a dejar de lado a medios de comunicación tradicionales. Según detalló, esto se logró gracias a estrategias contra los informativos que se pusieron en marcha. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN y Semana, terrible, han dado resultado. Y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están volviendo al presidente, etcétera. Bueno, ese es el panorama. Yo creo que es positivo, aseguró del funcionario en el video. Sin embargo, tras la revelación del material, Bolívar indicó que sus declaraciones corresponden a una conversación privada de la que no debe rendir cuentas, porque justamente corresponden a un escenario reservado. Asimismo, cuestionó la filtración del video a la revista, a pesar de que nunca lo publicó en ninguna parte y dio autorización para su divulgación. Él sido absolutamente respetuoso con los medios y lo seguiré siendo, aseveró el funcionario en su cuenta de X. El presidente Gustavo Petro se unió a la polémica lanzando un cuestionamiento. ¿Por qué una conversación privada llegó a Semana y fue publicada por la revista? La respuesta de Vicky Dávila. Se asquearon. En consecuencia, la periodista y directora de Semana, Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, respondió, afirmando que en la reunión en la que estuvo presente Gustavo Bolívar y en la que emitió las cuestionadas declaraciones, hubo testigos que se asquearon de escucharlo. Por eso decidieron ponerse en contacto con la prensa para denunciar las campañas de desprestigio que presuntamente se habrían gestado desde el gobierno nacional. Según detalló en varias oportunidades, han sido personas cercanas al gobierno las que han puesto en conocimiento hechos irregulares. Así ocurrió con los escándalos de los Petrovídeos, Dai Vásquez, Nicolás Petro, Mareguis Mesa y Laura Sarabian, y el saqueo de la ONGD para comprar congresistas y aprobar sus reformas. Entre muchos otros escándalos más de corrupción que hemos denunciado, escribió la comunicadora. De igual manera, preguntó al presidente si él, como mandatario del país y la Casa de Nariño, están pagando las campañas de desprestigio contra medios y periodistas, valiéndose en los recursos públicos. Asimismo, preguntó si Petro o el director del DPS fueron los responsables de dar la orden para ejecutar dichas estrategias, que manchan la imagen de quienes denuncian actos de corrupción del gobierno nacional. Por último, puso sobre la mesa la parte de aclaraciones de Gustavo Bolívar con respecto al video revelado, teniendo en cuenta que se limitó a explicar que la grabación corresponde a una reunión privada y que, por lo tanto, no debía ser revelada. ¿Le parece normal que un funcionario no responda al público, por lo que confiesa fríamente en una reunión con muchas personas? No nos van a callar, añadió la periodista. A las críticas y cuestionamientos que surgieron por las palabras del director del DPS se unió el periodista, columnista y humorista Daniel San Pedro Espina, que en su cuenta oficial de X aseguró que la estrategia implementada contra los medios socava a la democracia. La campaña desprestigia al gobierno. La prensa es una aprenta a la democracia y merece todo el rechazo, señaló.